El tercer día consecutivo se está llevando a cabo en el juzgado de Villanueva la primera declaración de los implicados en el lago de Amatitlán. Así que nuestra señal continúa por algunos minutos más allá en Villanueva. Es desde ahí que se inician esos acercamientos para la contratación y aunque hubiera disconformidad u oposición de funcionarios técnicos los que se utilizaron relaciones asimétricas de poder eran los instrumentos que sirvieron para viabilizar esos procesos administrativos. La señora Valdetti Elía, ella ya había orientado la calidad de funcionaria pública cuando fue diputada al Congreso de la República y en algún momento cuando estuvo en el pasado en alguna Secretaría de Comunicación Social de un gobierno allá por los años, al inicio de los años 90 y tenía pleno conocimiento de que ella como funcionaria pública ella estaba sujeta a la ley, a la ley, a la Constitución de la República y a la ley. Sin embargo, permitió desde esa posición de la Vicepresidencia de la República que el hermano tomara de facto el control de AMSA. ¿Por qué decimos eso? Es el hermano de la señora Valdetti Elías quien en muchas ocasiones, como la que hoy por ejemplo se hizo en relación del 3 de octubre del año 2014 él era el que autorizado permitía el ingreso de gente de AMSA de gente que estaba relacionada con el contacto de Tarsi como si él fuera funcionario público y eso lo dan cuenta los registros de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad. De hecho, ante las críticas que generó todo este proyecto para supuestamente salvar el lago de Amatitlán la señora Valdetti Elías participó en reuniones, en actividades públicas con la intención de justificar la eficacia del producto adquirido sin ninguna justificación y me voy a permitir, señor juez la reproducción, si usted me lo autoriza es un video bien cortito, no tarda ni dos minutos que da cuenta de esas participaciones en actividades públicas. Con el objetivo de rescatar el lago de Amatitlán del estado de contaminación en el que se encuentra la vicemandataria Roxana Valdetti participó en la presentación del proyecto de rehabilitación y manejo de la calidad del agua de ese cuerpo hídrico en compañía de representantes de la empresa israelí que ejecuta el proyecto de descontaminación y la titular del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales Michelle Martínez, la vicegobernante efectuó un recorrido en un vehículo acuático para verificar cuán afectado se encuentra respecto de los señalamientos llevados a cabo en relación con el tratamiento que se aplicará al recurso natural Valdetti indicó pero resulta que este que ya está contaminado por las lanchas que tenemos dándole vueltas primero en el lado del relleno que era lamentablemente el río Vialogos viene todo de este lado, no del otro lado después tenemos que pasarlo del otro lado si me lo permite entonces no lo hacemos mi único, único interés es que este lago se salga y nos va a impactar es el único y si algún interés yo toqué que no le gusta me detengo solo que me venga a afirmar que él se hace responsable y que los próximos guatemaltecos no salven este lago tan lindo que se llama Matiflán según se informó como parte de las acciones conjuntas se continuará con la reactivación de plantas de tratamiento de los afluentes que desembocan en el lago y se hará cumplir las normas establecidas con las comunas que le rodean para DCATV informó Jardín Yelmo lo que se puede observar es que fue desde la vicepresidencia de la república que se defendió el proyecto ahí la inclusive en esa que fue una declaración ante los medios de comunicación ella que del 13 de noviembre del año 2014 ya había anunciado previamente que una entidad israelí que no era de las miles de entidades israelíes sino era una entidad israelí de la que tenía conocimiento lo que se puede colegir es la capacidad de Ingrid Roxana Valdetti Elías en su calidad de vicepresidenta de la república como elemento que viabilizó el accionar paralelo de la estructura que operó los procesos de contratación examinados desde fuera de los canales convencionales hasta el más alto nivel de esa cuenta señor juez el ministerio público pone a su disposición en este momento van a ser entregados los leyes que contienen los alrededor de 95 medios de investigación que la fiscalía ha practicado hasta el momento los que considera el ministerio público que determina la existencia de motivos racionales suficientes para considerar que las personas de Mario Alejandro Valdetti Elías pudo haber incurrido en las conductas que se encuadran en los tipos penales de asociación ilícita fraude y tráfico de influencias el señor Pablo Roberto González Barrios en las figuras contenidas en los artículos 4, 450, 439 del código penal relativas a cohecho pasivo Marilyn Anabela Sosa Azurdia en la figura contenida en el artículo 439 del código penal que es la relativa al cohecho pasivo el señor Jorge Mario de Jesús Cajas Córdoba en los tipos penales de asociación ilícita y fraude contenidos en el artículo 4 y 450 del código penal artículo 4 de la ley contra la delincuencia organizada el señor Rubén Estuardo Torres San Leo en el delito de cohecho pasivo cuya descripción se encuentra contenida en el artículo 439 del código penal en el caso del señor Edwin Francisco Ramos Soberanis en el tipo penal de fraude contenido en el artículo 450 del código penal y una situación especial en cuanto al señor Edwin Francisco Ramos Soberanis y es que de conformidad con lo que estipula el artículo 8 de la ley para la de protección y mejoramiento del medio ambiente contenida en el decreto 6886 del Congreso de la República la licencia sanitaria que todo proyecto obra o industria que previamente a su desarrollo exige un estudio de impacto ambiental es responsabilidad atribuible al funcionario público que omitió exigir ese estudio y de conformidad con las actuaciones y la calidad que ostentaba incurre en el tipo penal de incumplimiento de deberes la propia ley lo demanda por lo tanto también el Ministerio Público considera que esta persona también incurrió en esa figura concatenada con lo que estipula el artículo 419 del código penal en el caso del señor Juan Eddy Estuardo Díaz Sandoval se considera que la investigación preliminar determina elementos racionales suficientes de que incurrió en los tipos penales de asociación ilícita fraude y cohecho pasivo las señoras Lisbeth María Alonso Azurdia y Sandra Ninet García España y Osandra Ninet García Sagastume en los tipos penales de asociación ilícita y fraude en el caso del señor Hugo Rodolfo Reutman Brian con las distintas formas en que él tiene la identificación de persona en asociación ilícita y cohecho activo en el caso del señor Sergio Alejandro Marroquín Vivar en la conducta contenida en el artículo 442 del código penal cohecho activo Clara Mariel Carballo Carballo en el tipo penal de fraude contenido en el artículo 450 del código penal el señor Alan Franco de León en los tipos penales de asociación ilícita contenido en el artículo 4 numeral 1 en relación al artículo 2 literal del punto 1 de la ley contra la delincuencia organizada y en el tipo penal en el caso de Manuel Francisco Sosa Batres en el tipo penal de enriquecimiento ilícito contenido en el artículo 448 bis del código penal y en el caso de Ingrid Roxana Valdetti Elías en el tipo penal de tráfico de influencias contenido en el artículo 449 bis asociación ilícita y fraude en el caso del señor Hugo Rodolfo Roitman Breyer en los tipos penales de asociación ilícita cohecho activo y fraude ¿Por qué razón señor juez? Considera la fiscalía que los argumentos que le he vertido no son situaciones o artificios que yo haya creado para brindarle a usted un discurso las imputaciones que realicé para este momento procesal por los medios de soporte que están contenidos en alrededor de 8 leyes que son expuestos a su disposición nos dan esos motivos racionales suficientes que exige el artículo 13 de la constitución política de la república por lo que con fundamento en ello solicito y de conformidad con lo que estipula el artículo 320 del código procesal penal para que las personas de quienes se realizaron señalamientos ejerzan los derechos que estipula ese artículo 322 del código procesal penal solicito que se emita auto de procesamiento en contra de las personas que ya enumeré y que recalco y vuelvo a enumerar Mario Alejandro Valdetti Elías Pablo Roberto González Barrios Marilín Anabela Sosa Azurdia Jorge Mario de Jesús Córdoba Rubén Estuardo Torres Sanleu Edwin Francisco Ramos Soberani Juan Edi Estuardo Díaz Sandoval Lisbeth María Alonso Azurdia Sandra Ninet García España Yosa Gastume Hugo Rodolfo Roitman Braier por los tres tipos penales que indiqué Asociación Illícita Cohecho Activo y Fraude Sergio Alejandro Marroquín Libar Clara Mariel Carballo Carballo Alan Franco de León Manuel Francisco Sosa Batres e Ingrid Roxana Valdez Elías y con eso finalizo mi exposición y le agradezco su paciencia señor juez se le confiere la palabra al profesional de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala para que se pronuncie ¿Eso no te está contando? Abogado, más o menos, ¿qué tiempo tiene usted estipulado para hacer su argumentación? Calculo que de 30 a 45. Voy a hacer un proceso con la solicitud que se ha formulado. Por favor, solo disponemos de 10 minutos. A lo sumo porque necesito avanzar en esta audiencia. Los convoco a las 16 horas con 30 minutos. Por favor, son las 16 horas con 20 minutos. Como ustedes pudieron haber dado cuenta, el juez respectivo ha hecho un receso en las exposiciones de esta tarde ya que acaba de finalizar la exposición del fiscal del Ministerio Público quien solicitó autodeprocesamiento contra las personas que fueron escuchadas en primera audiencia durante tres días consecutivos. Pero dice el señor juez que va a hacer un receso y a las 4 de la tarde con 30 minutos pues continúa.